Montalvo, salón y spa es Actitud hacia la belleza Un lugar que entiende lo que quieres y como eres Con profesionales que van de la mano con las mejores marcas del mundo Sobrepasando lo común para brindarte lo mejor Montalvo, orgulloso embajador de la belleza peruana En el Perú si hay talento, porque en el Perú si hay música Y ese es el momento de encontrarnos Bienvenidos al Jamming, donde lo nuestro suena bien El Jamming regresó con fuerza Gente de fuego se levanta, debajo de las arenas emerge Con las mejores bandas, tocando en vivo No te lo pierdas, los martes desde las 9 y media de la noche De tu padre, donde, donde estará Jamming llega gracias a Movistar Prepago Con el auspicio de Kia, the power to surprise Coca-Cola FM Vengo a una familia muy numerosa Y por eso nos cuesta muchísimo reunirnos días de semana Para poder conversar y comer Es por eso que he decidido invitarlos fin de semana A mis tías y a mis primas A quienes quiero muchísimo Para poder compartir con ellas un riquísimo brunch Y conversar sin límite de tiempo Jimena en casa llega gracias al auspicio de Casa Ideas Diseña tu casa Idea tu vida Para cada piso hay una UDE UDE, expertos en escobas Para cada piso hay una UDE